Marea Política presenta En gira de trabajo, Carlos Torres Piña, precandidato al Senado por el PRD, se refirió al tema de la CENTE en el evento cancelado del licenciado Tonio García Conejo en Apaxingán de esta manera. Bueno, yo creo que sin lugar a duda es una situación que le pega al partido, es cierto. En este momento no deja que nuestro compañero Toño haga su actividad proselitista, tal vez por una cuestión indirecta de la responsabilidad que lleva el gobierno del Estado ante la falta de ciertos compromisos. A lo mejor de manera indirecta le perjudica a él, ahora sí que sin deberla ni temerla. Quiero comentarles que en dos municipios se han acercado con nosotros grupos de maestros en la idea de platicar para que se les pueda cubrir los compromisos que tienen de deudas, de quincenas, aguinaldos y otras prestaciones. Lo que nosotros hacemos es una invitación es a que se genere una mesa de diálogo con las propias autoridades y las gentes que están involucradas en estos asuntos para que se les dé salida. Yo creo que es una cuestión que se puede resolver sin caer en caprichos y chantajes, pero también si se deben cosas, pues hay que cubrirlas. No puede uno eximirse de una responsabilidad. Y el método se votó de manera unánime desde el día 18 de noviembre. En relación al método de selección de candidatos, expresó... Que si hay alguna duda sobre el método que a lo mejor no le convenga o no me convenga a mí o no me ayude a mí, pues a lo mejor entendemos las posturas. Pero el método está aprobado. Es difícil que se cambie a estas alturas. Es vía Consejo Nacional. Por cierto, aprovecho para decirles que estaba programado para el día 4 de febrero. El Consejo se modificó una semana más a la fecha límite, que es el 11 de febrero. El domingo 11 de febrero ya sabemos quiénes son los candidatos a diputados federales y candidatos a senadores por parte del PRD. Informó para Marea Política, Alfredo Gómez.